Inicialmente estábamos hablando en el entorno más o menos de un 3% de los ingresos y actualmente estamos en el entorno de un 6% de los ingresos que tenemos en el año. Cifra que representa aproximadamente a 12 personas e incremento que se produce a partir de 2002. Y en la base de todo esto vamos a aclarar que está como común denominador la droga, la pasta base. Y fundamentalmente afecta a una edad etaria de juventud. Las consecuencias suelen implicar discapacidades e incluso la muerte. Primero que son lesiones tremendamente graves. La corriente de alta tensión no solamente produce lesiones a nivel cutáneo, sino produce lesiones en todo el resto del organismo. Es una injuria que tiene elevada mortalidad. Pero además existen las consecuencias después funcionales. Porque muchas veces quedan con... Debido a la alta energía se producen muchas veces amputaciones espontáneas y otras veces hay necesidad de recurrir para priorizar la vida a terapéuticas quirúrgicas a veces radicales. ¿No?